Una pregunta a todos ustedes. ¿Te has divorciado varias veces y te has preguntado qué está pasando en mi vida? Bueno, pues Aida del Río está con nosotros para contestarnos muchas de esas preguntas que nos hacemos de por qué, qué pasa en la vida de las personas que llevan varios divorcios. Aida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Moni, Moni. Buenos días. Buenos días, Aida. ¿Cuáles son las causas más comunes porque una pareja se separa? Sí, miren, vamos a hablar de muchas causas. ¿Ustedes se separaron? Sí, yo llevo dos divorcios. Dos divorcios. Yo uno. Tú uno. Ok, aquí vamos a ver varias causas, pero yo quisiera que entendiéramos que hay algo en común. Todas estas personas que se han divorciado tienen las ganas y la intención de generar una relación de pareja y formar familia. Eso es lo que yo digo, debes tener muchas ganas, porque después de la primera, yo siento que un montón de gente ahí se queda. Exactamente. Ya cuando le intentas una segunda o una tercera, híjole, eres muy ganoso. Sí, pero no nos podemos quedar con la intención, Jan. Ok. Porque muchas veces también es la idea romántica de la relación, la idea del príncipe azul o la princesa. Claro, las expectativas. Y actualmente las mujeres han cambiado mucho la equidad de género, todo esto, y entonces se pone en primer lugar el bienestar personal, que no está mal, pero sí se deja muchas veces la atención por la duración de la pareja. Sí, tiene razón. ¿Y qué importancia tiene aquí el trabajo personal? Muchísima. Lo que hace cada quien. Muchísima, muchísima. Y qué bueno que tocas este tema, porque a mí me gustaría que podamos ir viendo. A ver, Jan, tú observa de esto, ¿con qué te identificas que a lo mejor pudo haber sido una de las causas de tu divorcio? Ah, mira. Gestionar el conflicto. Ok. Gestionar... Acá está. Gestionar el conflicto, que es súper importante la inteligencia emocional, pero tenemos que trabajar. Hay un promedio entre seis meses y dos años donde volvemos a generar una relación nueva. Entonces, tenemos tiempo para trabajar. Tú... Fíjate que lo mío, cambio de prioridades. Cambio de prioridades. A ver, cuéntanos, tiene que ver mucho con la comunicación. ¿O de la pareja? Cambio de prioridades entre los dos, y no llegar a un acuerdo, y me imagino que también ahí viene mucho la comunicación. Falta de comunicación. Falta de comunicación. Falta de comunicación. Es primordial. Y ahorita, de hecho, vamos a hacer una dinámica rápidamente para que vean cómo se viviría en un consultorio la comunicación entre Jan y Moni, hacer un role-playing. A ver. Pero aquí mencionaste algo que es fundamental. ¿Tuviste? A veces o tienen, se identifican con expectativas defraudadoras, claro, claro. A ver. Sí. Por ejemplo, el que yo siempre quería tener hijos, obviamente, pero mi pareja desde un momento me dijo, yo no quiero. Y así nos casamos. Exactamente. Entonces, a mí me lo avisaron, no cambió él en su forma de pensar. Tu expectativa es que cambiaría. Y mi expectativa, exacto, era, no, va a cambiar. No, pero él fue muy claro, él fue muy claro. Es que es donde yo les digo que a veces nos quedamos con esas ideas románticas de que podemos cambiar a las personas. Es fundamental hablar de todos los temas. Sí. La falta de compromiso, que esto también es fundamental. A veces no nos comprometemos. Dámela, dámela, dámela. La tengo que aceptar. La falta de equidad. Porque, miren, les voy a decir, actualmente las mujeres, aunque son independientes, son autónomas, pero siguen teniendo el 60% de responsabilidad en las cosas del hogar. Y el hombre, cada vez es menos. Hasta me fui muy alta. Puede ser hasta el 80%. Sí, 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 completamente. Sí. Ahorita ya no es así. Y otra, muy importante, abuso, que puede darse en hombre y en mujer. A mona. A mona. Sí, no, no, no. Diferencias... Fíjate, y violencia emocional también, que es una prioridad, no únicamente física, emocional también, que te hace pedazos. Eso es muy importante, que ahorita vamos a hablar de cómo nos criticamos, nos despreciamos o hacemos abuso. Diferencias económicas, fundamental, si no estamos de acuerdo en el dinero, acuérdense que el amor sale por la ventana. Sí. Y la infidelidad, que creo que es uno de los factores y de las causas más comunes. Entonces... Ese te lo dejamos a mí. Ese me lo dejan a mí, aunque yo no lo he vivido, pero está bien. Yo tampoco a nadie. Puedes pasarte aquí con Moni. Vamos a hacer un role-playing. Ande por un minuto, pero lo hacemos. Yo voy a ser hoy la terapeuta de Jan y de Moni. Y yo lo que les pediría, ustedes piensen que llegan a un consultorio, ¿sí? Entonces, yo les pediría encuentro visual, ¿sí? Se van a mirar. Yo les voy a pedir que se hablen en primera persona. Jan, le podrías decir, yo siento. Ok. Yo siento. Moni, le puedes decir, yo creo. Yo creo. Yo espero. Yo espero. Ok. Y si mi expresión no verbal, vamos a pensar que Jan viene muy enojado, porque dice Jan que tiene problemas con el conflicto, viene muy, muy enojado, a lo mejor, Jan, estás a la defensiva. Vamos a intentar bajar todo esto. Aquí son algunas medidas, obviamente, y les prometo que vamos a hablar de los cuatro jinetes, cómo se pierde una relación de John Goodman la próxima cápsula. pero ahorita pues terminamos con una frase, ¿qué les parece? Venga. Viéndose a los ojos o compartiéndola conmigo si les parece para que lo podamos decir. Aprende de tus errores. Aprende de tus errores. De eso va la vida. De eso va la vida. Se vale intentarlo. Se vale intentarlo. Con humildad. Con humildad. Amor. Amor. Y madurez. Y madurez. Solo así lo podemos lograr. Solo así lo podemos lograr. Gracias. Y la frase, bueno, esa es la frase, ¿verdad? Sí. ¡Oh! ¡Ay, gracias! Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.